¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Messi Patiez, estamos en el Jailbreak y hoy os voy a enseñar cómo hackear, cómo variar la modificación final del juego Piano Tiles. Como veis, si yo me meto en el juego en modo arcade, vamos a darle a normal, en cuanto fallo, como veis, mi mejor puntuación ha sido 1000. Bien, si yo quiero hacer que mi mejor puntuación sea 1000, vamos a ir a iFile y vamos a ir a lo que sería Aplicaciones, Piano Tile, vamos a ir a Library, Preferencias y vamos a darle a Comunium Studio Tab, el segundo documento. Vamos a cerrar el juego y le damos a Comunium, a abrir con propiedades de visor. A ver si se nos abre. Vamos a esperar. Aquí está. Bien, como veis pone Betts Arcade 1000. Simplemente, en vez de poner 1000, vamos a poner un millón. Le damos a Aceptar, a OK. Y cuando nosotros vayamos ahora al juego, vamos a darle a normal. En cuanto fallamos saldrá la máxima puntuación. Vamos a fallar ya. Y como veis, la mejor puntuación ha sido un millón. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros a mi canal. Y no olvidéis escribir cualquier comentario ante cualquier duda. Adiós.